Tres, dos, uno. Ha vuelto el Hello Luz Deluxe. Y ha vuelto con Laura, que prometimos hacerte ti el Hello Luz Deluxe si un día volvía. Entonces, que mejor. El primero. ¿Así conocéis a una de las tres chicas? ¿Cuántas chicas hay en Hello Luz? Carla, Goro, yo... Y no sé. Ah, yo el otro día jugué con una chavala también. Sí, la vi. Cuatro. Vicky, no. Y luego otra, vale. Pues chicos, hay cuatro o cinco mujeres en Hello Luz. Increíble. Bueno, cuéntanos. ¿Quién es Laura? Yo me llamo Laura. Tengo 26 años. Y no sé. Ahora mismo estoy trabajando en una escuela en Brasil. Pero soy educadora social también. Y me gustaría volver a educar a Brasil. Cuidas niños, ¿no? Sí. Cuidas niños y cuando tienes tiempo libre. Pues mata nazis o mata yanquis aquí en... No muchos, ¿eh? No muchos, no muchos. No mato muchos. Bueno. Primera pregunta. No te la hago a ti por ser de la 129. Se la he hecho a todo el mundo. Pero, ¿por qué la 129? ¿Por qué? Porque empecé a jugar un día contigo y al final, pues... Me quedé aquí. Menudo resumen. No, pero cuéntanos en triángulo. No, 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 no. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste jugando con nosotros antes de acceder a entrar al clan? Mucho tiempo. Muchísimo. Muchísimo tiempo. Un mes. ¿Puede? Sí. Un mes. Y vosotros... R, 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 R... Bueno, bueno. No, pues... ¿Cuento cómo fue? ¿Cuento cómo fue? ¿Quién me mandó un mensaje y me dijo... Invita a Laura. No hace falta que lo diga. Pues no digo quién. Pero un día me llegó un mensaje al Discord y me dijo... A ver cuándo invitéis a Laura a hacerse de la 129 porque está todo el puto día con la 129. Y se lo dijimos. Y aún así tardaste días en decirnos que sí. Sí. Perdí mucho. Sí, sí. Aún así tardó muchos días. Porque nunca había estado en un clan y era como... ¿Para qué estar en un clan? Sí, está igual de bien. La persona que lo dijo, que te conocía, está... Bueno, estaba. No sé si sigue estando en uno de los clanes competitivos. Sí. O sea que ella sabía lo que era estar en un clan, pero claro, este clan, este anticlan no... No es lo mismo. Esto es un sitio de polla viejas. Siguiente pregunta. A ver, tampoco... Siendo mujer, ¿a qué te has enfrentado, Ángelo? España. O sea, en el hispano. En el hispano. Sí, pero a nosotros no lo entiendo. Tú vas allí, ¿eh? No, por eso es la primera. Joder, tenemos la primera mujer en el programa, no va... No, solo lo que te comentaba antes, bueno, que me has comentado tú, que... Bueno, a ver, que a mí me ha llegado un salseo. A ver, era obvio, es obvio porque en el mundo gamer esto pasa. O sea, vamos a ver, primero, ¿estás en contra con insultos por ser mujer? ¿Insultos no? Vale. ¿Insultos? No, no lo has escuchado. ¿Falta de respeto? Es que ya te digo, el otro día, pero ya está, yo no dije nada, pero me... Hace poco, sí, ¿no? Hace poco con un tío que creo que no era español, hablaba español, o sea, hablaba castellano, pero no era ni sudamericano ni español, ¿no? Que te decía que cuando te ponían de comandante, ¿qué te dijo algo? Estaba de oficial y me dijo que no ponía bien los garris, y entonces yo le respondí que si no... creía que no ponía bien los garris, que los pusiera él, que él también podía hacerlo. ¿Quién era? ¿Te acuerdas del nick? Sí, claro. No, pero ese sí lo puedes decir, ese no es de la comunidad, por así decirlo. Yo, Galin, 94. Hostia, qué rencor que se sabe el nickito. Vale. Luego, como tú sabes, es que... Ah, no voy a poner la captura porque tampoco poner a la captura, pero alguien me dijo que tuviste un follón con alguien de un clan importante. ¿Puedo decir el clan? Es feo. No, es... Sí, es feo. Bueno, de la 249 más 1. No digas nick si no quieres. ¿Qué pasó? Nada, que estábamos jugando y... Y crepaba un poco el chavalín. Define crepas. Bueno, como... No hagas como... No, como hagas que no sabes de lo que estás hablando, que te sabes hasta la fecha, el 28 de noviembre. Porque te lo he... Porque lo he buscado. ¿Y qué te dijo? No dijo nada del otro mundo, pero es como pesado de canchino del pan y ya está, ¿no? No, estamos jugando. ¿Pero fue en plan fichazo? El tiramiento. Fue un poquito tiracaña, ¿no? Y se solucionó. ¿Cómo se solucionó? Bueno, ¿quién lo solucionó? Una persona... Me llegó un mensaje del Discord de una persona pidiéndome disculpas de la 250 y que lo habían solucionado. 249 más 1. ¿A quién nos ha dicho 250? No sé de lo que estás hablando. Y ya está. Y muy bien. La verdad. La gestión. ¿Y qué hicieron? O sea, eso era el 28 de noviembre, por lo cual tú estabas en el clan. Ah, bueno, pero claro, yo estaba Disapier. En ese momento estaba Missy y no me enteré de eso. ¿Cómo? Que yo de eso no me enteré. ¿De qué ocurrió? No. Mal. Bueno, él sabe que lo hubiera liado muchísimo. Bueno, tú estabas antes en la anterior comunidad a la cual no se le puede llamar servidor hindú, ¿no? No. Pero tú llegas, pero tú sí sabías lo que pasaba, porque por una persona cercana sí sabías lo que pasaba. Sí, pero no, 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 ni me venía, ni me venía, porque no entendía qué estaba pasando. Ni tú ni la mitad. Pero tú ahora la comunidad, ¿cómo la ves? Tranquila, excesivamente tranquila, alborotada, excesivamente alborotada. Bastante tranquila, ¿no? El otro día pasó X, pero que no va más. Aquí puedes decir lo que quieras, ¿qué es X? Es que realmente pasan muchas cosas, pero claro, X, no sé. El problema es que tuvieron la moderación con Tony, pero que tampoco daba más. Ah, con Tony de bastardo. X. Pero está bastante tranquila la cosa. Hombre, la verdad es que ahí se montó, se montó bastante. De hecho, antes de la comunidad no hindú, que no se le puede llamar hindú por este pacto del olvido. Que tú lo llamas igual. Sí, yo lo llamo servidor hindú. De hecho, hostia, claro, aquí sí puedo enseñar el... Ah, mira, aquí sí puedo enseñar el meme. Aquí sí puedo enseñar el meme. Mira, sí. No, tío. Pero bueno, a ver, esto no está puesto en la comunidad, esto es en mi vídeo. Hostia, voy a ponerlo, ¿eh? Mira, voy a poneroslo. Es un poco fuerte, sí, ya se está partiendo la obra. El primero que he hecho ha sido este, ¿vale? Este meme. Que es sobre el pacto del olvido. ¿Ves? Ahí a la izquierda tenemos a la moderación hispana de Hello and Loose. Y a la derecha tenemos a hablar piña... Digo, al servidor hindú. Y abajo lo que es la comunidad española, ¿vale? Este meme representa que a vosotros os puede parecer genial perdonar y olvidar lo que pasó, pero esa gente sigue tocando los cojones y haciendo mierda. Lo que tenéis que haber hecho es banearlo. Pero entonces yo he querido ponerlo en el general y me han avisado que no puedo poner esto en el general porque no puedo poner servidor hindú. Así que he hecho esta variante que es servidor que no se le puede llamar servidor hindú. Pero bueno, básicamente el concepto es el mismo. ¿Sabido esto? Cuéntame. Porque a ti te toca un poco de cerca lo que pasó X el otro día. ¿O qué? No, no, para nada. ¿No? Para nada. No, no, no. ¿Qué pasó? Cuéntale a la gente lo que pasó. Bueno, a ver, porque yo realmente no sé lo que pasó. Aunque parezca increíble, yo no tengo mucha idea de lo que pasó. Yo me enteré de que estaba pasando algo porque estábamos jugando Kursk y me pasó para el lado Alex Big, creo que. O Alex BG99, creo que. Y me dijo, decirle a Kenji, creo que era, que relaje con nosotros o que se está pasando con nosotros. Y yo dije, hostia, Kenji pasándose no me lo creo. Y entonces leí todo lo que pasó. ¿Qué es lo que pasó, Lau? Si tienes alguna información que yo no tengo. No, 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 no tengo ninguna información. Resúme a la gente lo que pasó. Sí, que en teoría, Tony, ¿no? Se quejaba de que quería los memes con fuente de agua, ¿no? Para saber de quién eran, porque se estaban poniendo... Con fuente de agua, ¿no? Como con una marca de agua. Sí, sí. ¿Y entonces qué pasó? Porque a mí me dijeron que a él lo banearon, pero luego estaba... O sea, no sé de dónde lo banearían porque estaba en ese video y estaba en la comunidad. Porque se hicieron otros protocolos y ya está. ¿Y es esto el jaleo que ha habido en la comunidad? Es que tampoco me he enterado demasiado. ¿Veis? Es que no pasa nada en la comunidad. No, no hay nada. Vale, ahora la gente cuéntale. Los entresijos de la 129. ¿Qué ha pasado en el último mes en la 129? Te doy libertad total, ¿eh? Porque hay muchas cosas que han pasado que yo ni las sé. Han habido, tenemos nuevas incorporaciones. Sí. No me acuerdo. Tumbo, Tumbo, Tumbo... Tumbo, Biblia. Y hay uno más por ahí que es amigo de amigo. Porque por ahora solo estamos aceptando amigos de amigos. Joya viejas. De ámbito muy reducido. De ámbito muy reducido. Por miedo a la Gestapo. Y han habido bajas. Sí. ¿Quién ha habido bajas? De BZJ y Bielku. Hostia, es verdad. No me acuerdo de lo que... Bueno, a ver, BZJ tampoco causó baja. Porque BZJ no era del clan desde julio. Pero jugaba con nosotros como si fuera del clan. Y de repente, pues... Ya no. Se marchó. Y se marchó. ¿Y el otro era? Bielku. Que Bielku ha ocasionado baja por comportamiento. Y por... Y cumplir la norma de la comunidad make-game. Número uno, que era pues no poner... Publicidad fascista en el disco. Y pues se la ha llevado. Vale. ¿Me tienes que hacer? ¿Una escuadra? ¿Una escuadra contándote a ti? Contándome a mí. Sí. Tú vas a ser la líder de escuadra. Me tienes que dar... Sí, sí, sí. Otra vez. Me tienes que dar... Cinco nombres... De gente que no sea de la 129. El primero, Alfred. 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 El hombre Paciencia. Me encanta. El hombre Educación. Porque Paciencia la pierde. Pero mantiene la educación. Y los otros... Es que... Así de... De otra gente. Es que... Pondría... A ver. Estoy mirando por aquí. Está mirando la lista para inventárselo el nombre. A ver lo que le suena. No. Estoy mirando de gente que... Endika o alguna de FST. Para que vaya tirando y vaya matando. Después pase yo. Espera. ¿Te indica? Ah, le indica. Ya sé quién es Endika. Endika es el que estuvo... Sí. En el debate de los clanes, ¿no? Es que hace tiempo que estoy desconectado, chicos. Dejé los Luz y... Y ya los minics se me olvidan. Alfred. Endika. Letal. Porque he jugado por él. Letal que lleva mucho tiempo jugando solo. Ese que quiere jugar solo. Te queremos. Letal, pero... Solo. ¿Cuántos llevo? Tres. Tres, solo. Tres. Cuatro. Unido. Pues mira, lechuga y... Hostia, lechuga. ¿Dónde está lechuga? Ya hace mucho tiempo no había lechuga. Pero jugar. ¿Habéis jugado alguien con lechuga? Está por ahí. A veces. Como tanto como antes. Alfred. Y no sé. Endika. Letal y lechuga. ¿Qué? ¿Me fallarás en el último? Estoy mirando. ¿Qué conozco más? Venga, pondremos a Borogua Carla. Una de las dos. A él le dije tú. Pues a Carla mismo. A Carla. A Carla te han elegido. Alfred. Carla. Lechuga. Letal y Endika. Oye, pues no es mal escuadra. Por lo menos para reírte un rato... Bueno. Hay gente muy seria. En esa escuadra. Pero se podría. Escúchame. Cuéntale a la gente aparte de HelloLux a lo que jugamos. Al Fasmophobia. Al Fasmophobia. Al Seven Dice Today. Al Seven Dice Today. He jugado con State Valley. ¿Ese cuál es? Una granja. ¿Jugáis a la granja cuando yo no estoy? Sí. El Zero Ours, ¿no? Hemos jugado. Sí, el Zero Ours. Es una educadora social que juega a juegos muy raros. Este es el tipo de gente a la que queréis dejarla a todos y joder. Este tipo de gente. Pero es que antes no jugaba a este tipo de juegos. Jugaba a los Sims. Y nada más. Casi. Y ya. Y decidiste pasarte a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, a ver, Suter. Tampoco es que dispares mucho. O por lo menos que debes mucho. Pero es la mejor poniendo su play. Y curando gente. Es que hay que decirlo. Es la mejor echando su play. Los pone gelían en el suelo. A ver, si tuvieras que echar a alguien del clan, ¿a quién echaría? ¿Del clan? Sí. ¿De nuestro? Sí. Espera que voy a mirar la lista. Echaría aunque no conozco, ¿eh? Tampoco echaría. Pero sea posible. Esto no es al SEO. Tienes que decirme. Echaría a Gasón porque... El otro ya me tiró ficha. Yo qué sé. Cualquier cosa. Es que todos le dais un brillo, ¿eh? A la 129. Qué bonito. Todos tenéis algo que es guay. Qué bonito. Es que no. Pobrecitos, no. A nadie, ¿eh? Es que sí. Tienes que elegir uno. Tienes que elegir uno. Goriloc, no lo conozco. Ay, pobre Goril, Goril, que se fue a Alemania, macho, con Kobe. Hostia, macho, es verdad. ¿Cómo estamos con el Kobe? Confinado. Vale. A Goriloc. Pobrecito Goriloc. Te echamos de menos, tío. Te echamos de menos. ¿Y a quién no echarías nunca del clan? Nunca. ¿Nunca? Nunca. Nunca. No voy a estar diciendo nunca hasta que me digas un nombre. Kenjo, creo. Sí, Kenjo. O sea, Kenjo, te quedas con el clan. A mí me han largado. Vale, y de la comunidad, ¿a quién echarías? Pero ya, o sea, de decir, ya. Es que no tengo ningún... En contra de nadie. Es que no los conozco tanto, por veces. Bueno, da igual a alguien que digas tú. Este no me entra. Este no me entra. Y Ogalín. Que a veces es pesado. ¿Antes que a Ronca de Mallorca? Uy. Ronca me echó de comandante un día que quería ponerse. No entiendo. No entiendo cómo te echó de comandante. Bueno, claro, seguramente estarías haciendo pedos en el aire o alguna cosa de esas que él dice que solo él entiende. La pregunta es, ¿por qué no está Ronca de Mallorca baneado? De hecho, ¿por qué está Ronca en la comunidad si no es hispanohablante? No me digáis que habla español. No. O sea, no. No sé por qué está en la comunidad. Ahí se lo dejo a la moderación. Vale, ¿y quién crees que es imprescindible en la comunidad? Imprescindible. Imprescindible. O sea, en plan de si se va de la comunidad, se rompe la comunidad. Alfred. Hace mucho. Bueno, yo creo que Alfred son de los únicos que quedan de la comunidad original, ¿verdad? O sea, de la comunidad, del anillo. De la comunidad que viene de para atrás. Sí. Tiene un buen historial. Estoy mirando, ¿eh? ¿Cómo gestionar? Hombre, apaga incendios. Bueno, Xenon no lleva tiempo en la moderación. Yo creo que es él el único que queda así en plan comunidad. Pues se tiene que mantener y cuidar un montón. Alfred, cuídate un montón. No te nos quemes en ningún sentido. Literal. En el trabajo y en la comunidad. Oye, ¿y de todas estas cosas que están pasando ahora con el servidor que no se le puede llamar hindú por el pacto del olvido de esta nuestra comunidad? ¿Qué aspecto te da el servidor no hindú? ¿Qué aspecto me da? Sí, ¿qué es eso? Eso de que recluten gente o eso de que vengan a jugar aquí después de habernos puesto a parir. Es que, Hachocuque, yo no tengo ni idea de lo que pasó anteriormente. Sé lo que habéis ido contando. ¿Tú un día pusiste un post en el Discord? ¿Tú eres partidaria del perdón? Porque yo siempre perdono, muchacho. Ni me acuerdo. Pero es que ni me enfado, ni... Es verdad, nunca te has enfadado con nadie. Y mira que te hemos puteado, ¿eh? Tampoco. Hombre, a ver, no, pero bromías en plan... En el Seven Dives, tú de ahí, yo me acuerdo que cambiaba los carteles de las cajas y ponía Hice la chupa o Garzón la chupa. Y un día puse Laura la chupa, Garzón y Hice se cabrearon y Laura se partió el culo. Esa es la diferencia entre los tres. Laura no se cabrea con nadie. Laura es buena onda. Vale, escúchame. Me tienes que dejar una pregunta para el siguiente. Si es que hay siguiente, porque esto lo voy a hacer cuando me salga de los cojones. Estos días que estoy confinado por COVID, lo lo hago, venga. Pero déjame una pregunta para el siguiente. Es que esta no la había pensado, ¿eh? ¿Cuántos suspensivos? Me tienes que dejar una, si no, aquí se termina. Sí, sí, sí. La segunda temporada, sí. Hombre, no. Que lo estemos esperando. Que le luz. Cuando te vas a dormir y tienes mucho frío, te dejas los calcetines o te los quitas. Hostia, qué pregunta más íntima. Yo no duermo ni con pantalones. Sea invierno o verano, o sea que... Yo duermo en camiseta y bóser y fin de la historia. Sea invierno o sea verano. Prefiero ponerme tres mantas que dejarme los calcetines. Dejarse los calcetines es como de resacoso, ¿sabes? De persona que ha llegado más tirada que una toalla y se ha tumbado y fin. No puedo. Además son antisexys. Que no es que yo me mire las penas antes de dormir y diga, hostia, qué sexy, ¿no? ¿Esa era tu pregunta? Me ha pasado por una... Bueno, espera, espera, espera. Vamos a rescatar una pregunta pequeña. ¿Cereales antes que la leche o la leche antes que los cereales? Es que no me gusta la leche con cereales. ¿Y entonces qué? O sea, ¿te gusta la leche? Hostia, no sé si esta pregunta la pueden sacar de contexto. ¿Te gusta la leche? La leche me gusta con café o con cacao o algo. Vale. Pero sola no me gusta. ¿Y te gustan los cereales? Sí, ahora estoy probando de hacer cereales con yogur. Porque antes me los comía a solos. A solos, Dios. Bueno, no lo sabéis, pero Laura tiene un problema, que es catalana. Y que cuando se le sale de los cojones a ella, empieza a hablar catalán. Pero en plan de que está hablando contigo de a ti a ti, ¿sabes? Y de repente se le va la olla y empieza a hablar catalán. O se inventa palabras. Igual que nosotros nos tiramos el día inventándonos palabras catalanas. O sea, ella empieza a hablar catalán y nosotros pasamos del castellano al catalán inventado. Que eso es una juerga. Ella se descojone y se da cuenta de que se está pasando de catalufa. Sí. Pero, ¿acabas de decir que te tomas los cereales a solo? ¿Eh? A solo, a solo. O sea, lo que es a pelo. Ella dice que es a solo. Para que luego, si es que os tienen adoctrinados con el castellano allí. Claro. Bueno. La pregunta me la has hecho a mí. Esa de los calcetines. A ti no. Ya, ya. Ya no ha respondido, quiero decir. Pero es para el siguiente. Pero te puedo dejar, mira, por ser del clan te voy a dejar dos preguntas para mí. Que me hagas a mí. Pues solo tenía preparada una. Pero bueno. ¿Por qué empezaste todo esto de streamear y todo? ¿De streamear? Pues no sé. La verdad es que no. Porque yo empecé a streamear hace muchos años. Lo que pasa es que me lo dejé un par de años. Luego volví y ahora me lo he dejado otra vez. Como la droja. Pero en PC, ¿a qué te refieres? ¿A Twitch en general o el Hello Luz Deluxe? No, en general. ¿Cómo empezaste y por qué? Pues yo creo que como todo. Yo creo que un poco por la pasta, ¿no? En plan de, oye, pues si juego solo. ¿Qué más me da que me esté alguien viendo? Y si me suelta un eurillo. No, la verdad es que no lo recuerdo muy bien. Sé que empecé hace muchos años. Y de hecho, la última vez que volví fue por promocionar mi Instagram. Creo que fue. Cuando volví hace dos años. Pero ya me lo dejó. Ahora mismo no estoy utilizando Twitch. Sé que hay gente que sigue suscribiéndose mes a mes. A ver si lo queréis hacer. Yo así pago el piso, pago todo. Pero si podéis evitarlo, pues de puta madre. Lo digo por vosotros. Y si alguien quiere donar, pues que done. Y me lo diga. Y me compro unos cascos sin cable. O un micro nuevo. Yo qué sé. Pero que sepáis que no estoy retransmitiendo. Y hay gente que se está suscribiendo todavía. Que va renovando la suscripción. La suscripción con Prime. Con Prime. Bueno, que en el caso sé que Kenji sí lo hace. Porque me quiere mucho. Y porque Kenji es muy buena persona. Por mucho que algunos crean que no. Y se sigue suscribiendo con el Prime. Paga nuestra amistad. Kenji paga nuestra amistad. Que por cierto, tengo ahí un regalo de Kenji. Que ahora mismo no está encendido. No sé por qué. Porque lo tengo con esta luz. Que es un cartel que pone Hachor Murciano. En el aire. Cuando retransmitía, pues lo ponía. Y bueno. Esa era la pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? Tienes que hacer que la 129 quede. Ya está. ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes que hacer que la 129 quede. Y se vea. ¿Qede? No. Hostia. Ya empezamos con el catalán. A ver. Dímelo en catalán que a lo mejor lo entiendo. Hacer una quedada con la 129. Ah. Vale. Sí. Esto lo tienes que ya. A ver. Vamos a contar intimidades. Intentamos quedar. Pero no llegamos a un punto. Porque claro. Cada uno quiere tirar para su puta tierra. Para mover el culo lo menos posible. Entonces dijimos Madrid. Y ahí se quedó la cosa. Pero. La semana que viene. Kenji. La semana que viene es tratada. ¿Cómo? No. Esta semana. Esta semana. Miento. Esta semana. Esta semana. Kenji ha quedado con Sayonara. Hostia. Tengo que entrevistar a Sayonara. Eso tiene que ser una partida de culo. Eso sería el HelloLuke más politizado de la historia. Entonces. Yo iba a bajar a Almería. A ver a Sayonara. Mierda. He dicho dónde Sayonara. Bueno. Da igual. De Almería. Busca tú a alguien en Almería. Es un pozo de lodo. Y. Pero he pillado el COVID. Y no puedo bajar. Y me jode mucho. Porque tenía muchas ganas de verlo a los dos juntos. Pero. Es cierto que habría que hacer una quedada. Y yo creo que el aliciente está en el paintball. Molaría hacer un paintball de gente del HelloLuke. Y yo tengo las herramientas. Tanto en cualquier comunidad autónoma. Puedo montar la partida. Porque conozco a todos los campos de España. Pero aquí en el mío. Sería la hostia. Pero claro. Tendrías que bajar a Murcia. Y ya sé que muchos lo del desierto lo llevan mal. Etcétera. Pero esa no es una pregunta la obra. No. Es lo que tenías que hacer y ya está. Tiene que haber una pregunta que digas. Es que se la tengo que hacer. Pues que ya las hacemos de diario. Bueno. No. Pero. Claro. Pero a diario lo sabemos. Tú y yo. Gasón. Y C. Genji. Sayonara. O Villar. Bueno. Cualquiera. O Dumbo. Que estemos en el canal. Pero la gente quiere saber. Hacemos confesiones. Es verdad. Hacemos confesiones. Bueno. Yo no he estado en ninguna. Yo sé que soy objeto de confesión. Pero yo no he estado en la confesión. Es que ellos a las dos de la mañana se ponen a contarse su puta vida. Y yo a las dos de la mañana pues tengo una cosa que se llama Morfeo. Que es el que me acompaña para ir a trabajar al día siguiente. Pero hace una pregunta. Joder. Es que me hace gracia porque cuando traigo a alguien la gente dice. Buah. Seguro que lo revienta con la pregunta. Y luego todas las preguntas con el respeto de todo el mundo. Creo que una o dos me han hecho buenas. El resto son puta mierda. Las cosas como son. Ya está. Y he hecho una. No, no. Tienes que hacer otra. Joder. De hecho. Alguna pregunta ahora que digas tú. Hostia. Yo tendría que. O sea. Tienes algo que preguntarle a una persona que no tiene pierna. Que. Que tiene psoriasis. Que cualquier cosa de esa. Y no tienes una que preguntarme a mí. ¿Te gustaría tirar más a la ilustración? Más aún. Oh, sí. Claro. Si pudiera vivir de eso. Hostia. Le dan por culo al gel de luz. Desaparecerías. No, a ver. Ahora mismo estoy muy bien. Posicionado como ilustrador. A ver. Nacionalmente no soy famoso. Pero sí que, por así decirlo. Conozco a gente muy conocida. Me relaciono con ellos. Y tenemos cosas pendientes. Y. Ahora. Bueno, eso no sé si lo puedo. Bueno, sí puedo decirlo. Sí puedo decir. Que. Bueno, estoy ahora de proyectos con Netflix. Y. Y ahora mismo tengo. Dos portadas de dos libros. Que sacar. Más luego mi libro. Pero bueno. Eso va despacito. Pero sí. O sea. Yo como ilustrador. Voy bien. O sea. Yo soy diseñador. Trabajo. Mi día a día. Como diseñador. Y luego cuando llego a mi casa. Soy ilustrador. Y gilipollas. Pero. Básicamente. Si pudiera solo ejercer de ilustrador. Pues sería. Que básicamente. Mis estudios. Pero no mis conocimientos. Porque mi conocimiento siempre ha sido. De diseñador. Pero. Mis estudios son de ilustrador. Y me gustaría ejercer solo de eso. Que como todo el mundo sabe. Es estar en casa. En pijama. Como si tuvieras COVID. Con el iPad dibujando. Pero sí. Y a 10 días. Te parece. Un horror. O sea. Yo es que. Te lo digo en serio. Es que ahora mismo. O sea. Esta mañana me han dicho. Que me tengo que quedar 10 días. Y no. No sé qué voy a hacer. Pues tú ya has jugado al Hell of Luz. Pero por la mañana. ¿Con quién? Con los guiris. Quita. Que les cojo cariño. Luego se mueren. Que no. Entonces. Estoy esperando. Que me traiga un amigo. En una impresora 3T. Y empezar a hacer cosas. Básicamente eso. Bueno. Sabiendo la pregunta. Que le has dejado. Al siguiente. Las dos preguntas. Que me has hecho. ¿Hay alguna pregunta. Que te hubiera gustado. Que te hiciera. Y no te he hecho. Bueno. A ver. Tampoco he hecho muchas preguntas. Hemos sido más de palique. Sí. Pero no. No. Está bien. He hecho. ¿Sí? ¿No quieres ninguna? No. ¿No quieres lanzar ningún mensaje? Esta es nuestra preciosa. Esta es nuestra comunidad. No alterada. No. Si. No ordena alterado. No. Está bien. Ahora mismo me parece vergonzosa. Pero luego por el disco. No la callas. Ni pa' Dios. Eso es así. Bueno chicos. Pues muchísimas gracias. Por haber visto. El Gelo de Deluxe. Ha sido una surprise. No lo voy a hacer en directo. Porque. Primero. Donde estoy ahora. A la conexión. Me parece que para retransmitir no va. Hice pruebas y no va muy bien. Pero tampoco tengo ánimo de estar retransmitiendo. Porque las cosas cambian en la vida. Y ahora mismo no estoy en una etapa que me apetezca mucho retransmitir en directo. Mi vida se basa ahora mismo. Bueno. Ahora mismo. Ahora mismo. En estar en mi puta habitación. Con COVID. Pero lejos de eso. Trabajo, gimnasio. Trabajo, gimnasio. Que he perdido 14 kilos. Que ya no tengo papada. No sé si veis. Que ya no tengo papada. La papada se está yendo. Lo que tengo es barba de enfermo. Pero ahora mismo en directo no. Que queréis contribuir. Seguir suscribiéndose en Twitch. Que eso a mí me ayuda. O si queréis donar. Pues me hacéis un bid. Pero lo que es en directo ahora mismo. No. Pero bueno. Tenemos esto. Que cada X tiempo saldrá un gelos luz de luz. Y en este caso. Ya sé que muchos esperáis más salseo. Pero bueno. Laura es que es muy. Laura es como una monja. En. Bueno. En términos de clausura. De salseo. Pero si hago alguno más. Sí que traeré gente con salseo. Pero bueno. Ya sabéis que aquí en la comunidad. Hay gente poco machista. ¿No? Sí. Respetamos bastante a las players. Aunque. Cualquiera se pone a decirle algo. A cualquiera de las cinco. Porque son las cinco. Que como te pases. Te pegan dos berrios y un tiro. Porque vamos. Yo he visto casos. Sobre todo con Carla. De soltar Carla unas respuestas. De hecho. Me gusta. Si vierais los vídeos que subo. Cuando está Carla de comandante. Hostia. Es peor que yo de comandante. O sea. Tiene una mala hostia. Que lo flipas. Pero sin embargo. No quiere venir aquí. Y eso que. Que Carla. Es de las personas que más me apoyan. En todos los proyectos. Y en ilustraciones. Tiene muchas cosas mías. Pero. No quiere venir a Hello Loose Deluxe. Que yo sé las razones. Pero. No quiere. Pero os hemos traído a Laura. Así que bueno chicos. Un placer. Bueno. Ahora. Ahora tenemos que hacer la foto. Saludando para yo montar. Ah vale. Que nada chicos. Que es un placer. Mandarle muchas besos a Laura. Respetar a Laura. Bueno a Laura. Y a cualquier jugador. Pero en especial a Laura. Porque trae 129. Y yo sabéis que tengo la pistola. Muy rápida. Un abrazo a todos. Y nos vemos pronto. Adiós. 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 Adiós.